Te extrañé Hoy más que ayer Y sé que mañana y más que hoy Te extrañé Cuando recordé A tu mirada A tu sonrisa y tu forma de ser Te extrañé esa tarde Que te vi marchar Y sin poderlo evitar Y te vi desvanecer Como un ave en la inmensidad Te extrañé ayer Que te vi sonreír Y en otros brazos Que te veías Tan feliz Te extrañé esa tarde Que te vi marchar Y sin poderlo evitar Y te vi desvanecer Es como un ave en la inmensidad Y sin poderlo evitar ¡Vamos de esa tarde! Cuando sueño contigo, me despierto tendido Entre tanta soledad Busco un recuerdo contigo, que no lo puedo encontrar Cuando sueño contigo, me despierto tendido Entre tanta soledad Busco un recuerdo contigo, que no lo puedo encontrar I'm gone Y cuando sueño contigo, me despierto tendido Entre tanta soledad Busco un recuerdo contigo, que no lo puedo encontrar Y cuando sueño contigo, me despierto tendido